Estamos ingresando en la antigua ciudad de Gerash o Gerasa, una de las diez de la antigua Decápolis, es decir, de las diez ciudades con cultura greco-romana que se realizaron, que se desarrollaron en esta área del mundo. Al fondo se puede ver la llamada puerta del emperador Adriano. Esta puerta se construyó en honor del emperador Adriano para una de sus visitas al lugar. Interesante es que la basa de las columnas también tiene la planta que da origen al capitel corintio, la hoja de acanto. Lo que crece aquí entre las piedras es precisamente la hoja de acanto en la que se inspiraron los griegos para hacer los capiteles corintios. Algunas de las piedras que se encuentran lamentablemente por tierra hacen referencia a la visita del emperador Adriano. La extensión de la ciudad era tal que se alcanzan a ver los restos hasta aquella colina. Estas eran las caballerizas donde se conservaban antes de la carrera las vigas o cuadrigas que tenían que salir a competir y dar siete vueltas en torno a la parte central del circo. Una reconstrucción del circo. Ahora entramos a lo que era el antiguo circo romano, lugar de carreras de caballos. Como todas las ciudades romanas, esta también tenía el lugar de diversión para sus habitantes que apostaban para ver cuál viga, carro de dos caballos o cuadriga, ganaba la carrera. El hipódromo tiene una medida de 250 metros en todo lo que es lo largo. La otra puerta tiene la misma característica de basa en las columnas corintias. Esta puerta se llama la Puerta de Filadelfia. Este camino nos detenemos en la Plaza Oval que se construyó hacia el año 110 después de Cristo. 34 columnas en total en esta plaza que tuvo origen griego como un ágora y después se convirtió en el foro romano. El capitel jónico parecería un pergamino desdoblado con las partes circulares tanto del lado derecho como del lado izquierdo. El carro que vemos al frente era la avenida más importante de toda ciudad romana. En este caso tiene más de 800 metros de largo y tenía más de mil columnas a su alrededor. De tal manera que por eso Gerasa se llamaba la ciudad de las mil columnas. El piso de esta ciudad que estamos viendo ahora estaba oculto hasta 1824, año en que comenzaron las excavaciones para recuperar la zona arqueológica y monumental. En el fondo del cardo que cruzaba la ciudad de Norte a Sur se ve la Puerta de Damasco porque estaba orientada hacia esa ciudad. Desde el cardo así se ve la zona que hemos visitado hasta el momento, la plaza oval, el templo en la parte superior y al fondo allá la Puerta de Adriano. Después hacia el teatro y hacia el gran templo de Zeus. Vamos ahora acercándonos a lo que era el antiguo teatro en esta ciudad de Gerasa. La entrada al teatro. Estamos ya dentro del teatro que tiene todavía parte importante de lo que sería la esquené, la parte de atrás, lo que sería correspondiente al escenario. Estamos en lo que sería ahora la orquestra, es decir, donde los músicos y los bailarines realizaban sus movimientos. Y en la parte superior vemos ya la gradería para el pueblo. Una maravilla de teatro conservado aún hasta nuestros días. Especie de orificios que tienen en la base, tiene la finalidad de que se escuche mejor la voz desde cualquier parte. Tres lugares a la sombra estaban perfectamente marcados para lo que sería la gente VIP. Se pueden ver las letras griegas que indican esta selección. Pequeño grupo de México a este teatro. Y desde la ciudad de Gerasa y su magnífico teatro. ¿Qué les parece? Es algo totalmente increíble. Mientras escucha la oración musulmana de cerca de las cuatro de la tarde, tenemos esta vista espléndida de todo el conjunto de la ciudad de Gerasa, desde lo que sería el teatro. ¡Más allá de la ciudad! ¡Ajá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Templo, desde la parte de abajo Es impresionante el tamaño de las columnas Algunos terremotos hicieron que las columnas Rodaran y quedaran hechas pedazos A las faldas de la colina Aquí hay unas piedras que tienen un sonido como este metálico Se supone que es porque tenían... El sonido de las piedras de geras o gerasa Es porque tenían huecos o agua en su interior Estos del templo de la diosa Artemisa odian a la cazadora La ciudad está rodeada por la nueva Que tiene este tipo de apariencia